Pensaste que el mundo se derrumbaría en aquel día Cuando me abandonaste te creías que mi alma sin ti ya no viviría El tiempo de pronto fue pasando y fue curando Todo lo que sentía por ti lo fui olvidando Te puedo asegurar que todo ha terminado Y mi corazón no se afrique al verte así Marchita como una flor sin tu alma y sin olor Y mi corazón que te amo con devoción Tu locura con pasión y anólate por tu amor Márchate por la misma puerta por donde viniste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate que ya tu amor lo olvidé Márchate por la misma puerta por donde viniste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate a que tu crees Que tan tonto soy para volverte a creer Márchate que mi corazón no se afrique al verte así Márchate que mi corazón no se aplique al verte así Márchate como una flor sin tu alma y sin olor Márchate que mi corazón no se afrique al verte así Márchate que mi corazón no te resiste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate que mi corazón no te resiste Márchate, por la misma puerta por donde viniste Márchate, que mi corazón no te resiste Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, mi corazón se cansó de tu amor El tiempo cura todas las heridas, anda y sigue con tu vida Tu luz ya se apagó, mi corazón se cansó de tu amor Tanto que yo te quería, y ahora todo terminó Márchate, de aquí a donde te vayas Porque ahora estoy gozando Con la fuga Márchate, por la misma puerta por donde viniste Márchate, que mi corazón no te resiste Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer Márchate, acaso crees que tan tonto soy para volverte a creer